La Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios vigila que no se comercialicen y consuman medicamentos y vacunas falsas que carecen de la certificación oficial y que por lo tanto ponen en riesgo la salud de la población. Para ello, se lleva a cabo un programa de vigilancia en redes sociales, farmacias, tiendas de autoservicio y consultorios privados para detectar productos que no son auténticos. En el año 2020 realizamos acciones enfocadas a la búsqueda de estos productos, por ejemplo realizamos de las 20 alertas que nos envió COFEPRIS, 13 fueron por medicamentos, 3 fueron por alimentos, una de bebidas alcohólicas que fue los casos de intoxicación en el sur de Jalisco a finales de abril del año pasado, así como también dispositivos médicos fueron una. De esas acciones se hubo aseguramientos, por ejemplo en alimentos, se hubo aseguramiento de alimentos en mal estado por 37 toneladas aproximadamente. Luego de aclarar que las vacunas que aplica el gobierno son gratuitas y seguras, el líder del proyecto de emergencias y alertas sanitarias de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Héctor Manuel Dimas Meraz, informó que en lo que va del año 2021 se han emitido cuatro alertas por la venta de vacunas anticovid falsas. En el estado, en el año 2021, hemos estado teniendo cuatro, tenemos cuatro alertas, que son la primera que se emitió fue el 4 de enero de 2021, que fue la venta ilegal de la vacuna contra COVID, después la comercialización ilegal de la vacuna de la empresa moderna, posteriormente viene una otra alerta referente a la comercialización ilegal de la vacuna de AstraZeneca. Cabe mencionar que todas estas vacunas o estas alertas en el estado de Colima, nosotros hemos estado monitoreando las redes sociales porque hemos detectado que también en las redes sociales se distribuye este tipo de vacunas. Actualmente no hemos encontrado ninguna, ninguna, no hemos encontrado ninguna vacuna en estas redes sociales. Si se sabe de alguien que esté comercializando vacunas falsas o productos milagro que supuestamente curan los síntomas de la enfermedad, pueden reportarlo al teléfono 800 Regulas, o sea, el teléfono 800 734 85 27. Noticias 12.1 Marcos Rivera.